Yerbe Caracas en una nueva jornada de protestas contra el presidente Maduro. La policía antidisturbios ha reprimido con contundencia una marcha de estudiantes universitarios que pretendían dirigirse al Ministerio del Interior. La tensión se ha disparado en Venezuela desde que el presidente Maduro convocara una asamblea constituyente a principios de semana, interpretada como una estratagema para perpetuarse en el poder, la convocatoria fue criticada por la OEA, organización a la que Maduro dio portazo la semana pasada. La oposición, que controla el Parlamento y califica de golpe de Estado encubierto la convocatoria, promete volver a su seno. El día de hoy hemos traído un decreto de la Asamblea Nacional Venezolana, en el cual se expresa claramente que esa voluntad que tuvo Maduro de salirse de la OEA debe ser anulada y que Venezuela, por lo tanto, no puede salir del sistema interamericano de lo que es toda la representación de la OEA. Las protestas, que ya han dejado 35 muertos, tienen como telón de fondo una crisis económica galopante y la represión de figuras opositoras como Leopoldo López. Su esposa, Lilian Tintori, denuncia que lleva un mes incomunicado. Tras correr rumores sobre su supuesta muerte, el gobierno ha difundido un vídeo como prueba de fe de vida.